Necesito un lazo, nada imaginario Una piola, un hilo, hermoselado, dígame algo Estoy tan agotado, me secan por todos lados Vas a esconderme si vienen por mí esta vez Dame un falso escenario, dame cuánto hayas pagado Dame un beso en todos lados y nada cambió Caridad en balón Tiempo malgastado Tuve tantos años Y mañas más que el diablo Por favor no me hagas daño, estoy tan poco acostumbrado Vas a esconderme si vienen por mí esta vez Dame un falso escenario, dame cuánto hayas pagado Dame un beso en todos lados y nada cambió Dale cama a un refugiado Dame todos tus engaños Dale casa a un perro cuando me hayas dejado Dame un beso en todos lados y nada cambió Dame un beso en todos lados y todo Dame un beso en todos lados Dame un beso en todos lados y todo Gracias por ver el video. 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 Y es todo un caos sin justificar. Solo un camino para recorrer la incertidumbre que me desintegra. La estadía aquí no es nada. No es nada más que otro intento de crear una respuesta absoluta. ¿Acaso existe la prueba de que todo se sucederá? Es tan absurda la idea. Es que no aguanto más, es que me asfixia esta pena. Hasta ahora tuve un poco para dar. Hoy la lógica es quien me domina. Vine solo para darte la señal. Venga el tiempo, ya no corre, vuela. Tengo vida, pero sigo sin final. Tengo todas las valijas hechas. Siempre tuve la certeza de este mal. Siempre fui un tonto optimista. Hoy hacía una mirada más allá. En la noche se expande el calor por un alto parlante ya sin rock. Busco tranquilizarme, pero no. Ya no encuentro monedas. Tengo poco semblante, pero no. Pero no, pero no. Pero no, pero no. El remedio es mejor. Quiero arrancar el cerebro por mi propio bien. Quiero apagarlo de nuevo como lo soñé. En la noche cambiante, sin razón. Pero no, pero no. Pareciendo oxidante, nena. Y de tractor. Vos los tranquilos sientes, pero no. No soy yo. Como siempre la culpa es del millón. Que no siente dolor. Que no tiene temor. Pero no, pero no Quiero apagar el cerebro Por mi propio bien Quiero arrancarlo de nuevo Como lo soñé Como lo soñé Como lo soñé Quiero apagar el cerebro Por mi propio bien Quiero arrancarlo de nuevo Como lo soñé 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 Como lo soñé